A esta hora nos encontramos en el entrenamiento del Deportivo Independiente Medellín en su sede urbana en el Antiguo Club Pilsen. A esta hora el equipo rojo hace su trabajo de precalentamiento como novedades fuera de la práctica, Chaverra, Plata, Jaime Peralta que no continúa con el club por decisión técnico disciplinaria del profe y la mesa directiva y por supuesto Jimmy Gómez el portero que lastimosamente tuvo una fisura en el codo y estará por fuera todavía por determinar su tiempo de incapacidad afortunadamente parece ser menor al no ser una fractura grande, esperemos que se pueda reincorporar pronto a las prácticas del cuadro rojo de la montaña. Para el Rojo Vivo Radio, Sebastián Estrada Ramírez y Juan Carlos Aristizabal haciendo presencia en el entrenamiento en la sede de Pilsen del Deportivo Independiente Medellín.